Bueno, queremos decirle desde el Colegio Mayor del Cauca a todos, a todos nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, nuestros profesores, a nuestros egresados, a nuestros funcionarios y especialmente a la comunidad en general de Popayán, el departamento del Cauca, que les deseamos un mejor año para todos, como siempre lo decimos, que les deseamos que tengan mucha salud, que les deseamos que podamos seguir cuidándonos y autocuidándonos para superar estos temas de pandemia. Pero también esperamos esa normalidad que todos queremos para seguir contribuyendo al desarrollo de la educación superior, al desarrollo de nuestra región y de nuestra comunidad. Esperamos mucha prosperidad para las familias, mucha salud y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias.